Fuerzas del orden reprimiendo al protestar Su propio pueblo besos han de traicionar Exceso de violencia, corrupción legal Porque no respalda nuestro estado criminal Ya no soporto tu forma de actuar Botanotras esperando la orden de golpear Ya no soporto tu forma de pensar Mentes cerradas esperando la orden de matar Represivos Asesinos Sigue una orden, cumple con tu deber Fusila en mano, vea tu patria a defender La xenofobia te haremos atender Y tu ignorancia la veremos florecer Ya no soporto tu forma de actuar Botanotras esperando la orden de golpear Ya no soporto tu forma de pensar Mentes cerradas esperando la orden de matar Represivos Asesinos 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 Asesinos